Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana, bienvenidos al canal. Para aquellos que son nuevos, bienvenidos. Hoy les traigo un video que es más como una plática a gusto. Quería contarles unas cosas que me han pasado desde que llegué aquí. Son tres o cuatro historias que quería compartirles, bastante peculiares, porque hay cosas a las que todavía no me acostumbro desde que llegué aquí y que para ellos es normal. Y para mí, pues la verdad, como que en su momento cuando pasaron, pues sí me sentí incómoda y quería compartirlas con ustedes porque creo que es como interesante ese tipo de situaciones que se pueden presentar si ves que vienen aquí a Corea. Y pues sí, quería contarles, quería platicar un poquito con ustedes y pues ponernos al día. Y pues sí, fui a empezar a contarles la primera historia. Y esto fue hace como, fue el primer fin de semana que salí de la cuarentena, que fui a Begu, a Costco, con la mamá de mi novio. Fuimos mi novio, su mamá y yo a comprar unas cosas que necesitábamos para el departamento. Es un Costco de tres pisos. Entonces están aparte, o sea, tienes que tomar un elevador. Ese día estaba llenísimo, entonces tienes que tomar un elevador para bajar a, pues, el primer piso de Costco. Y pues la gente mete sus carritos de, ya cuando va de salida. Entonces va muchísima gente y solo hay dos elevadores y se hace una, ahí se llena la gente y tienes que hacer como una fila para subir y bajar. Entonces yo, nosotros ya acabamos de hacer nuestras compras y ya íbamos para el estacionamiento. Hay cuatro filas y entran de dos en dos. Y tienen que acomodar los carritos de manera que quepan dos carritos y la gente alrededor de los carritos. Bueno, pues en nuestro elevador había hasta atrás una chica que se subió antes que nosotros con el carrito. Era una chica como de 17 años. La verdad se veía muy joven y ella iba con su papá. Pero la chica quedó exactamente atrás del carrito. O sea, pegada a la pared del elevador. Y pues nosotros teníamos que meter nuestro carrito y también las otras personas que iban al lado de nosotros. Éramos bastantes en el elevador y la chica justo quedó ahí en la pared. Pero era una chica que yo le calculo como de unos 70. Era bastante alta. Era como más chubby que gordita. Y pues también se veía un poquito más como de una complexión más ancha porque pues la chica era muy alta. Entonces aquí como ya les había contado los estándares de belleza la verdad es que están muy marcados. Y todas las chicas pues quieren verse como los idols. Que las chicas son súper delgadas, tienen penas pelagas, delgaditas. Se maquillan así como muy natural, como muy cute. Y traen las extensiones de pelo o el pelo de color. Entonces como que todas quieren verse igual. Las chicas se esfuerzan de verdad muchísimo para verse como el prototipo ideal. Entonces esta chica pues obviamente no estaba dentro de ese prototipo. Y era un poquito más, se podrá decir gordita. No me gusta usar ese término pero pues sí. O sea a comparación de los estándares de aquí pues sí un poquito más gordita. O sea yo me sentí mal por ella porque justo yo quedé en medio de los dos carritos. Y estaba la mamá de mi novio al lado de la chica. Entonces quedó así como entre el carrito y la pared del elevador. Y no cabía el otro carrito que se estaba subiendo. Y todos así de aplastándose porque pues éramos demasiados. Y toda la gente así diciendo como de ¡ay! O sea como echándole indirecta de que se moviera porque pues no cabían porque ella estaba ahí. Yo en ese momento no entendí porque yo sentí como la tensión de que todo el mundo se le quedaba viendo. Y empezaron a decir así cosas. Y la chava como yo la vi porque pues estaba al lado casi mío. Y estaba así como súper apenada y se agachó. Y como que trataba de moverse. Pero como ya estaban los carritos ahí apretados. O sea no tenía como mucho espacio en donde moverse. Entonces la mamá de mi novio se movió un poquito para que la chica pues quedara al lado de ella y no como en diagonal. Y ya solo así o sea la chica se pudo mover un poquito y ya como quedó en medio. Pero ya no o sea el carrito ya podía pegar en la pared de la parte de atrás del elevador. Y ya cabían todos. Pero yo escuchaba que estaban hablando y eran gente mayor. Gente como de más de 60, 70 años. Y aquí pues obviamente no le puedes contestar a una persona mayor en caso de que te diga algo. Porque es como una súper falta de respeto y pues más si hay otras personas ahí. Entonces yo escuché que estaban diciendo eso y vi que la chica agachó la cabeza y como que estaba triste. Y ya me sentí incómoda. Entonces me volteé y ya no quise ver porque pues también qué tal si volteaba y me decía como que es que estás viendo ¿no? Y me volteé y ya salimos al estacionamiento. Y cuando estábamos acomodando las cosas en el auto ya vi que pasó pero ya no le presté atención. Y mi novio me dijo ¿viste que...? Ah no. Primero la mamá de mi novio me dijo así como de ¡ay pobre chica! Y yo así de ¡sí! Sentí súper extraño pero es que pues yo no había entendido lo que habían dicho. Y después ya mi novio en el coche me explicó que la gente, bueno los señores estaban diciendo así como de que se moviera. Que porque por su culpa no cabían los carritos. Y la chica yo como me volteé porque me dio pena. Yo no vi pero mi novio sí vio y la chica estaba llorando. Y su papá pues nada más como que le estaba consolando. Y ya cuando nos bajamos pues la chava se soltó a llorar. No creo que estuviera con sobrepeso siquiera. O sea simplemente pues su complexión es un poco más grande. A lo mejor si acaso tendría sobrepeso pero no era como muy notorio. Y la verdad sí me sentí mal porque pues la chica es adolescente. Entonces me sentí muy mal porque pues eso nunca me había tocado presenciarlo en mi país. O sea en mi país como que obviamente es uno de los países con mayor sobrepeso y obesidad. Entonces no siento que pase tanto esa situación. O por lo menos a mí no me ha tocado verla. Y pues sí sentí súper feo. Ok la segunda historia. Esto fue súper random. Y fue hace como una semana. Iba en la noche caminando con mi novio. Como les había contado nosotros solemos caminar en las noches por la calle. Para él cuando regresa de trabajo pues vamos así como a hacer ejercicio. Estirar las piernas un poquito. Cerca de nuestra casa hay un mod muy grande. Muy famoso. Y a cierta hora salen todos los chicos que trabajan ahí. Y se hace como una fila de personas que van a recogerlos de autos. Entonces son como dos carriles de puros autos estacionados. Y en esa avenida pues transitan muchísimos coches. Entonces ahí se hace como un nudo. Nosotros estábamos esperando a que se pusiera el SIGA. Estábamos en la esquina y de repente vimos que se estacionó un taxi. De repente se bajó un señor y se puso al lado mío. Un señor como de setenta y tanto. O sea ya tenía canas y ya se veía grande. Y yo pues dije ah pues igual y está buscando a alguien que acaba de salir del trabajo. O no lo encuentra porque pues como les digo había bastante gente. A pesar de que era noche. Entonces de repente. El señor se baja el zíper así al ladito de mí. Y empiezo a orinar así en plena avenida. Y había un buen de chicas ahí. O sea había una chica al lado de él. Porque justo estábamos nosotros en la esquina. Estaba el señor. Y luego estaba la estación de autobús. O sea habían chicas ahí. Habían chicos ahí. Había la gente que estaba saliendo del mall. Y el señor orinando enfrente de nosotros. O sea no fue súper incómodo. Porque pues yo lo vi ahí. Ay no fue horrible. También se me hizo muy extraño. Porque o sea había gente. Entonces eso siento que también como ya era una persona mayor. También como que nadie le dijo nada. Y pues las chicas obviamente se voltearon. Y yo también me volteé. Fue como volteé con mi noble. Le dije que ¿qué está pasando? Y me dijo ay nada ignóralo. Así son. Y yo ajá. Y entonces sí fue súper incómodo. Y pues esas cosas pasan aquí. En México también pasa. Pero no pensé que fuera a pasar aquí. Entonces sí fue muy incómodo. La tercera historia. Y eso fue el día de ayer. La verdad no. Fue antier. La verdad me sentí súper incómoda. Y esto fue porque esto pasa en México. Y aquí no esperaba que me sucediera. O sea en México hacer eso es como de súper mala educación. Y obviamente si te cachan seguramente van a comentarte algo. O te van a ver también como feo. Y es que fuimos a una tienda de helados que se llamaba Skin Robbins. Y aquí los días finales de mes hay una promoción donde te dan creo que un descuento. O te dan como un tamaño de gato más grande que por la promoción. O sea si te compras el chico te dan el mediano. Hay unas máquinas donde tú escoges tu paquete, tus helados, los sabores del helado. Y ya ahí mismo en la máquina pagas. Para que ya cuando llegues tienes que esperarte en las mesas. Y después ya las chicas te entregan tu paquete. Como más rápido. Entonces estábamos nosotros pagando. Estábamos en la máquina. Y de repente llegaron dos señoras. Tenían como unos treinta y tantos. Llegaron y se formaron atrás de nosotros. Entonces yo pues me moví a un lado. Porque las señoras estaban atrás. O sea estaba como yo haciendo bulto. Y me puso a un lado de mi novio que era el que estaba pagando. Bueno de repente volteo. Porque sentí la mirada de una de las dos. Así como intensa. Así horrible. Y volteé a verla. Porque o sea me siguió como con la mirada. De que me veía a un lado. Y dije ah bueno pues a lo mejor se me quedó viendo. Porque vio que soy extranjera. Que eso pasa mucho aquí. Y pues no pasa nada. O sea simplemente es como les llama la atención. Entonces yo dije ah pues seguramente fue eso. Y no de repente se me quedó viendo. Así fijamente. Y se agachó. Y me vio así de abajo para arriba. Pero examinada al cien por ciento. Y fue súper incómodo. Porque o sea yo le estaba viendo. Y me le quedé viendo así como. ¿Y qué me está viendo? Fue muy incómodo. Y la señora así me vio a los ojos. Y se volteó. Y le dijo algo a la chica que estaba con ella. Y ya se voltearon. Pero pues sí me quedé así como de. ¿Qué? ¿Qué hice? ¿O por qué me vio así? Y ya mi novio terminó de pagar. Y nos fuimos a la mesa. Y le dije oye. ¿Qué onda con? O sea ¿qué dijeron? Porque yo y que dijeron algo. Y ya como que se voltearon. Y me dijo. Ah es que estaban diciendo que la tarjeta. Que tenía yo. Ella también la tenía. Y yo así de. Ah ok. Porque pensé que habían dicho algo de mí. Porque la señora me vio así. Me dijo ¿por qué? Y ya le conté. Me dijo. Ay así son. Así. O sea como que las mujeres cuando ven algo diferente. Aparte no era como que yo fuera vestida muy extravagante. O sea llevaba un short. Y o sea un short normal. Como de ejercicio. Y una blusita blanca. O sea nada como que dijera. Ay está bien encuerada o algo así. No o sea iba súper normal. Y le dije. Pero pues estoy vestida normal. Y le dice. Sí pero es que aquí ya sabes como son las mujeres. Son como muy fijadas. Y yo. Pero sí fue súper incómodo. Dijo ¿por qué no me dijiste? Para decirle como que onda. Porque pues también eso es como súper grosero aquí. Y le dije. No pues no. O sea porque yo no sabía. Y aparte pues ya era una señora. Me dijo. Ah no. Ignóralas. Así son. O sea como que te examinan. Ay no sé. Fue muy incómodo. La verdad sí. Me sentí como rara. De que me hicieran eso. Pero. Pues bueno. Ok. Pues esas fueron las tres historias que les quería contar. Espero que les hayan gustado. Espero que. Se hayan entretenido. La verdad es que a mí me gusta mucho hacer este tipo de videos. Contándoles lo que pasa aquí. Las diferencias que encuentro de México con Corea. La verdad se me hace muy interesante cada vez que pasan algunas de estas cosas. Obviamente es cosa de que me acostumbre a verlas. Y también como entender un poquito cómo funcionan las cosas aquí. Pero pues sí. Esas eran tres cosas que quería sacar de mi ronco pecho. Y compartirles. Y pues pasar la tarde un poquito más amena. Con este clima horrible. Perdón por la luz. Pero ya se me acabó la batería. Entonces tuve que ponerla a cargar. Y quise grabar esto. Ya ahorita está un poquito más oscuro. Entonces ahora tengo la luz de aquí atrás. Les voy a dejar mi información de redes sociales en la cajita de descripción. También les voy a dejar por aquí mi Instagram para que vayan a seguirme. Recuerden suscribirse en casa de que quieran que haga más videos de este tipo. O ver más contenido. Igual si tienen alguna sugerencia de algún video que quieran que haga. O que les platique de algo en específico. Déjenle en los comentarios para que yo pueda hacer el video lo más pronto posible. Y pues sí. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Gracias por suscribirse. La verdad es que cada día somos más. Y estoy muy contenta. Porque pues eso me indica que les gusta el contenido. Y pues me motiva a seguir subiendo videos. Entonces gracias por el apoyo. Y pues los veo en el siguiente video. Bye.